¡¿Quién se la crea?! 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 ¡Oigan! ¡Ey! 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 Yo este... ¡Ven a ver acá! Mi amigo aquí, Mr. Clarence Pointer Se conoce como el hombre del ápice Yo este... Él es alguien que... hace muchos dibujos de gente como Kobe Bryant Es un amigo mío íntimo de muchos años y le pedí que hiciera un... un retrato así de nosotros, y le envié fotos y este... él hace todo a lápiz Entonces, este... yo le pedí que me hiciera un favor y que pusiera algo de Jenny y yo y el Nene y este... aquí se lo presento aquí está Clarence Pointer Él habla mucho, me gusta hablar mucho también en Nueva York He's recording He's recording? Ok, ok He's Clarence Pointer Ok, you can speak in English I'm your hand guy Ok, go ahead Ok, this is a special presentation from Mr. Ray to his little wife, right? La presentación bien especial There you go You like that? Yes Thank you It's just a lot of hard work I've been doing Ray for... since what? Mid 90s? Yeah, mid 90s Mid 90s? Yeah Wow 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 You're here for your first birthday, right? Yeah First birthday to you It's great more for you guys It's great... That's great Thank you You're here for your first birthday